o la clase me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar cuando google chrome no abre o google chrome no carga esto sirve para todos los windows la primera posible solución que les tengo es que desactivemos el antivirus puede ser que el antivirus está bloqueando la ejecución de este navegador y por ende no abre la segunda posible solución es que vayamos acá inicio luego acá en el buscador de windows vamos a escribir cmd vamos a darle clic derecho ejecutar como administrador muy importante luego nos va a aparecer una ventana que si deseamos permitir que el programa realice cambio en el equipo le vamos a dar que si de allí vamos a escribir un comando que se llama sfc barra espaciadora scan now ok scan now le vamos a dar en enter este proceso va a durar algunos minutos debemos esperar que llegue al 100% va a buscar todos los aquellos archivos dañados o corruptos que tiene tu computadora y puede ser que por eso se esté dando el error en tu navegador google chrome cuando termine que llegue al 100% salimos de esta ventana reiniciamos la computadora muy importante reiniciarla y o intentamos ejecutar el google chrome la tercera posible solución es que vayamos a la descripción del vídeo debajo del vídeo hay una opción que dice mostrar más le van a dar allí y van a copiar eso que están viendo allí y vamos a ir a inicio luego vamos a equipo entonces acá en la parte de arriba donde dice equipo donde estoy seleccionando vamos a colocar el mouse acá y le vamos a dar clic le vamos a dar clic derecho pegar donde dice el nombre de usuario vamos a colocar el nombre de usuario que tenemos en nuestro computador en mi caso yo tengo mi nombre y le voy a dar enter cuando lo hayamos dado en enter nos van a aparecer estas carpetas que estamos viendo en este momento y vamos a hacer lo siguiente vamos a darle clic derecho a la carpeta que dice default clic derecho la copiamos y la pegamos en el escritorio esto es por si acaso por si no nos llega a funcionar de esta manera pues tenemos este esta carpeta guardada en nuestro computador entonces la marca y derecho luego vamos a darle en eliminar cuando hayan eliminado este archivo si les llega a abrir el navegador google chrome voy a intentar abrirlo vamos a ir acá a la parte de arriba donde estamos viendo estos tres puntos le vamos a dar clic luego vamos a configuración dentro de configuración procedemos a ir hasta la parte de abajo para ir a configuración avanzada vamos hasta abajo nuevamente y le vamos a dar donde dice restaurar los valores predeterminados originales vamos a dar allí y le vamos a dar en restablecer configuración cuando hayamos hecho eso veremos para ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no te llega a servir de esta manera pues vamos a ir acá estos tres puntos nuevamente vamos a ir a donde dicen más herramientas extensiones y vamos a eliminar todas las extensiones que tenemos aquí le vamos a dar quitar 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 todas las que tengamos acá instalada en nuestro computador le vamos a dar donde dice quitar ok reiniciamos la computadora y observamos para ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no llega a servir tampoco de esta manera volvemos a entrar acá a los tres puntos más herramientas perdón configuración este vamos a configuración avanzada hasta abajo damos configuración avanzada y vamos a buscar más abajo nuevamente la que dice limpiar ordenador la madre en limpiar ordenador y esta opción es una de las opciones que tiene google chrome para encontrar software que estén dañando o no estén permitiendo que se ejecute correctamente le vamos a dar en buscar cuando termine de buscar todos los archivos y encuentra algo pues lo limpia cuando lo hayan limpiado reiniciar la computadora y vuelven a ejecutar el programa el google chrome y verán que el problema se ha solucionado si en dado caso tampoco llega a servir de esta manera pues te recomiendo ir a la página oficial y descarga este primero desinstalas el google chrome y lo vuelves a instalar